Y ya andamos por aquí, son las 8.44 de la mañana y ya nos amaneció, todo muy bien, dormimos muy bien, todos medio cansados ya, ya quedamos menos y bueno, ya regamos, ya recogimos caca, todo muy bien por acá. Vamos a empezar a pasar lista con Messie François aquí haciendo su baile. ¿Qué pasó, Messie François? ¿Qué encontraste? ¿Un pajarito? Sí, ya vi un pajarito, sí, ese sí, pajarito, pajarito. Muy bien, Messie François, luego aquí tenemos aquí a Luke, ahí decidiendo por qué lado va a hacer cheese. Muy bien, Don Luke, ahí anda con su cara de trapeador y sus patas de recogedor. Está muy limpio, ahorita al rato se empuerca. Muy bien, Don Luke, luego quién más anda por acá, que me está brincando, Doña Jana, que está jugando con el cachorro Camilo. Eso es jugando todo el tiempo. Luego aquí tenemos al chatito, limpiando su bola, ¿verdad? Estaba medio puerca tu bola, chatito. Muy bien, a ver Camilito, la cara, eso Camilito. Luego por acá tenemos a Pancha. ¿Qué pasó, Panchita? ¿Cómo estás? Ay, qué guapa, muy bien, Doña Pancha. Aquí pasa a Luke, muy bien a prisa. Por acá tenemos a Chombito. ¿Qué pasó, Chombo? Muy bien, Don Chombo. ¿Qué pasó, loca? ¿Qué pasó, Janita? Ay, ay, Janita, Janita. Luego por acá está Zombie. ¿Qué pasó, Sammy Sammy? Ay, una Sammy Sammy. Muy bien, la Zombie ahí, muy buena onda, como siempre. Y luego por acá tenemos a la Bombita. ¿Qué pasó, enana? La bañamos ayer, ¿verdad? Estás muy guapetona, la Bombita. Ahí está, me se lanzó, con su piedra. Muy bien, la Bombita, a ver. Muy bien, enana. Eso, la Bombi. Estos ya salieron, estos ya salieron. Acá tenemos a Kia. ¿Qué pasó, Kia? La Lobita, muy buena onda también. Acá tenemos a Cenizo. ¿Qué pasó, Cenizo? ¿Cómo andas, loco? ¿Ya te quieres meter? Órale, órale, no me empujen, no me empujen. Muy bien, don Cenizo. Luego acá tenemos a Michu. Órale, órale, espérense. Acá tenemos a Michucita. Oh, otra Michucita preciosa. Ahí anda, muy chistocina. Luego acá tenemos a Bingolingo. ¿Qué pasó, enano? Ahí, muy tranquilito. Bingolingo es tranquilo en el video, ¿verdad? Sí. Ay, qué tranquilo, don Bingolingo. Luego, ¿qué más anda por acá? A ver, gigantón. ¿Qué pasó, Oreo? ¡Venga, Oreo! ¡Eso! Ahí está el enano gigante. Muy buena onda, don Oreo. Y luego, por acá, ¿quién me falta? Me faltan, creo que dos. Aquí está Eolo. ¿Qué pasó, Eolo? Otro grandote. Ay, ¿qué pasó? Ya se quiere meter. Y por último, tenemos a Lobito. ¿Qué pasó? Aquí está Kane. No le gustan los gritos. Y bueno. Ay, por último, Momo. ¿Qué pasó, Momo? No te había visto. Momo, que se porta tan bien. Ay, sí, 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 sí. Bueno. Y bueno, por aquí vamos a andar. Hoy se van otros amigos. Hoy no llega nadie. Y bueno. Aquí estamos gritando. ¿Cómo dice? ¿Quién se quiere ver adentro? ¿Cómo dice? ¡Échale, vámonos! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La Casa de Messier.